¡Tenemos noticias! Ahí está, sí, aparece ahí, 38. Esto significaría que para postular a la presidencia se deberá tener 5 años más de lo que actualmente estipula la ley. Necesitamos personas que cuando estén en el gobierno, hayan vivido y tengan una experiencia de vida que también se pueda traspasar al mundo político, aseguró el senador Gustavo Sangüesa. Yo lo encuentro tremendamente, yo tengo 40, más de 40, pero lo encuentro más algo. O sea, es que toda la vida, este ha sido el karma de toda la gente que va a buscar pega. No tienen experiencia. O sea, pero si para tener experiencia, bueno, en el caso de un presidente grande, igual tiene razón, igual un presidente... Pero a lo mejor sí tiene, o a lo mejor puede ayudarse por, pero en el caso de cuando tú vayas a buscar pega personalmente y te piden como años de experiencia y venís saliendo recién de la U, ¿cómo lo haces? Eso nos pasa a los periodistas, porque donde va ahí, tú decís, oh, ¿sabes qué? Miren, me acabo de titular ya y yo necesito experiencia. Y después llegan los de experiencia y dicen, bueno, necesito título. Entonces, claro. O los que tienen experiencia cobran más caro. Entonces, ahí está la tag y ahí vienen los ocho. Eso es lo que pide entonces la bancada de la U, es subir la edad a 40 años para tener más. Se supone que después de los 40 años, se supone, una persona tiene más experiencia. A propósito de esta noticia, la pregunta viene de cajón. Es doble pregunta, parece. Es doble pregunta. ¿Cuántos años tení y pa' qué tení experiencia? 56-962-458-2-14 ¿Cuántos años tení y pa' qué tení experiencia? 41 años. Y lo voy a decir, tengo experiencia para dar consejos de amor, aunque a mí me da como el forro. ¿Eres cineasta? No, no, no soy cineasta, amigo. Yo solamente veo películas nomás, eso no me hace ser cineasta. Ver películas no me hace ser cineasta. Comentarla podría ser, pero... O sea, comentarla podría ser crítico, pero no soy cineasta. En la vida he hecho algo. Entonces, 41 años y experiencia para dar consejos de amor. Muy bien. Consejo de amor. ¿Tú necesitas un consejo de amor ahora? Ahora no. No sé si quieres. Ahora te lo puedo dar. Vamos con la gente. Eso pasó por Boris, por Boris. Por malo. Ahora ahí tienen que subir la edad. Mirá el amigo. No, respondió lo que... No, no está hablando el presidente. Yo tengo 35 años. Bueno, eso es lo que dice mi señora. No le entendí nada, amigo, pero... Amigo, para la otra, limpia el celular. Está sucio, parece. Está sucio el micrófono. Buena parte, gorditos. Por acá 23 años y experiencia total en tomar Coca-Cola. También tiene un gordito más. Pura Coca-Cola experiencia. 23 años y toma Coca-Cola, pero seco para tomar Coca-Cola. ¿Tú tienes qué? ¿Tienes que verlo? 24 años. ¿Y para qué tienes experiencia? Para escribir. ¿Qué escribir? Totalmente. No, me gusta escribir ensayos. ¿A mano? Ensayos. ¿Pero a mano o...? No, 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 en el computador. En el computador. Sí, yo era bueno para hacer ensayos, la U. Ya. Estoy muy chagrón. Ya, vamos con... Yo voy a cumplir 40 y tengo mucha experiencia en el arte amatorio. Mira. Bueno, compita aquí 17 años. Pero bueno, paso en un temita. Una music. El blitz y coche. Oye, otra cosa que yo te digo. Yo, por ejemplo, tengo 41 años y yo también creo que tengo experiencia en el arte amatorio. Yo creo que la edad te da la experiencia en el arte amatorio. Ah, ya. Porque tú tienes que vivir experiencia. Yo te digo, tiene que vivir experiencia. ¿Yo? Conozca gente. ¿En serio? Antes de casarse, conozca gente, conozca a otro tipo de gente, con distintos tipos de personas. Es que no... Eso es lo que hace una buena experiencia, creo. Ah, ya. Tener experiencia en el arte amatorio, la hay que conocer. Ah, yo voy a hacerlo, voy a hacer. Hazme caso. Tengo 37 años y tengo experiencia en cuadrar cajeros automáticos. Bien. ¿Cuántos años tení y para qué tení experiencia? A cajeros automáticos. Bueno, par de botones. Tengo 37 años y tengo harta experiencia en mandarme cagas. Bueno, no se cagaban. Bueno, eso es la mayoría de todos nosotros. La experiencia más grande que tenemos es mandándole la masa. Sí, obvio que yo... Par de gordito, tengo 36 años y tengo experiencia amatoria. Individual, sí. ¿Se podría...? Ah, individual. Ah, ok. Ya, entendimos, chicos. Tengo 30 años y tengo experiencia en encontrar puros sacos. Sacos de... Puro pastel. La otra experiencia que tengo harto es meterme en atado. Pero meterte en atado es que no quieren meterte. Sí, el problema es que no tengo experiencia en salir de los atados. Ah, yo, ahí. Bueno, par de guatones, 35 años y experiencia en inyecciones. Inyecciones. Ah, pero que... Ah, no. No, no, no. Oye, mira, acá un amigo nos escribe. Hola, saldrá al aire Daniel Labraña. Mira, amigo, vamos a sacar tu audio al aire a ver para que cachín no más. Bueno, bueno, gordito. Acá 30 años y mi experiencia es hacer modelos matemáticos para finanzas. Ya, ahí se lista el aire. Ahora te va a bloquear. No, no, no. ¿Cómo la bloqueas? ¿Por qué la va a bloquear? Oye, par de guataca. Tengo 30 años. Soy experto en lingüística. ¿En lingüística? Muy bien. Se nota en tu vocabulario. Habla muy bien. Buenas, buenas, gorditos. Oye, yo tengo 38 años y soy experto seco en hacer piscola y en rolar. Amigo, ¿usted sirve en los carretes entonces? Sí. Sirve para los carretes. Sí, para los carretes. Un grande. Hola, mi nombre es Alejandra y tengo experiencia en el cuidado de niños. ¡Éjale! Es el pegado en el taco. Temporada 11. Vamos a seguir escuchando.